Quiero vivir sin violencia está basado en las experiencias que transmiten los menores. Es el relato de dos hermanos, un niño y una niña, que conviven con la violencia de género en su hogar. Estamos muy contentas y muy orgullosas porque ha sido un material que se ha trabajado desde el Instituto Aragones de la Mujer, de la mano de la psicóloga que atiende a los menores víctimas de la violencia de género, a raíz de las experiencias que ha vivido. La normalización de la violencia, la salida de casa, tener que dejar todo atrás, la denuncia, la visita al psicólogo forense, juzgado, al psicólogo, primeras visitas con papá. Es la trayectoria que ellos recorren. Creemos que hay que prestar especial interés a los menores víctimas de violencia y tenemos que garantizar su seguridad, tenemos que garantizar su reincorporación en la sociedad y por eso apostamos por la edición de este tipo de materiales que además hay muy poquitos que van a servir muy mucho para que estos menores estén acompañados en el proceso de violencia y también que los profesionales y las profesionales que se dedican al trato con menores víctimas de la violencia tengan una buena herramienta. Las ideas principales que pretendo transmitir son dos, la violencia para los menores no termina tras la separación y la violencia psicológica que sufren hace tanto daño o más que la violencia física. Desde 2013 hay 286 menores huérfanos, esto es una cifra muy escandalosa y que debería hacer que todos nuestros esfuerzos se centrasen también en la prevención y erradicación de este tipo de violencia.